¡Venta! ¡Diomedesías! Muchas gracias. Esto dice... ¡Voy que llame de mi alma! ¡Mi vida! ¡Viva! Puedes hacer lo que quieras, olvidarme Puedes hacer un cambio extremo de tu vida ¡Vearte los ojos para obviarme! Pero yo sé que decir tú a mí me olvidas ¡Sí señor! Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprarnos tu amor en galería Puedes poner un aviso, te lo juro Que yo sé que yo sí me olvidaría Ay, 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 mi amor, que me tienes un repaso, dime qué Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, no sé qué Ay, 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 mi amor, que me tienes un repaso, dime qué Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, no sé qué Yo no sé lo que te gana con ponerte a hablar Que yo es que te lo pierdo y que estoy loco A todito le dice que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo para la foto Ay, 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 mi amor, que me tienes un repaso, dime qué Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, no sé qué Yo no sé lo que te gana con ponerte a hablar Que yo es que te lo pierdo y que estoy loco A todito le dice que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo para la foto Ay, 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 mi amor, que me tienes un repaso, dime qué Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, no sé qué Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres, no sé qué Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me tienes un repaso, dime qué En Santa Marta ¡Vamos! A mis queridos Daniel Murcia Y Pablo Otero Con sabor a ganado ¡Seguro, compadre! ¡Ja! ¡Llegarita Caribe! Puedes buscar otro sol Que a ti te alumbre Que se acomode el horario de tu amor Pero el amor no es el amor Como es tu costumbre Eso se lleva aquí Aquí En el corazón ¡Llegarita Caribe! ¡Venga, bonito, cacique! ¡Oye, Franco, maestro! ¡Ahí te va, mi hermano! El amor que te tengo va en mis versos Es compartir el dolor y las espinas El amor no es comida, no es almuerzo Él lo se compra en la tienda de la esquina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Ya me tienes un resfranco Dime qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡No sé qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Ya me tienes un resfranco Dime qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡No sé qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡No sé qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mi amor! ¡Ya me tienes un resfranco Dime qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡No sé qué! Voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tomarme una De vez en cuando Para evítame el problema De andarlas buscando Porque así es que me la paso Donde tienden tiendas Ay, pero que de cosas más sabrosas Que abrir una de veras Y destapar una cerveza Pa' curar un guayabo Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabalos Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabalos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y allá los recuerdos de ella Me voy a tomar mis tragos La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella Es que bebo casi todos los días Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabalos Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabalos El tiempo pasa Y yo que beba o no beba Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar A pesar de la distancia Mi amor Allá va mi corazón Allá por que ¡Hey! ¡Mucho gusto! ¡Ahhh! ¡Ok!